La verdad es que el verano se nos está poniendo bien, estamos recibiendo cantidad y calidad de material. Hoy tenemos tan solo dos secciones, pero son muy intensos, sobre todo para los amantes del windsurf. Este que os habla es José Cigarrán y os da la bienvenida a este nuevo programa de Mundo Náutica. Y estamos encantados porque nos empiezan a llegar muchos espacios patrocinados, que si por un lado nos llenan el programa también nos cortan el número de secciones, pero nos debemos a nuestros clientes. También estamos encantados porque vamos a dar dos vueltas al mundo. Hemos terminado la Vendée y estamos terminando la Volvo Ocean Race. La PWA se da cita en el trofeo Ballena Alegre en la Costa Brava. Los riders de todo el mundo se citaron para ver quién es el mejor. Las últimas noticias de la Volvo Ocean Race que está finalizando. Rodefor es su empresa náutica de servicios. Una compañía que se caracteriza por tener una cultura de servicio que se ha forjado desde sus inicios y que implica ir más allá de la entrega de servicios básicos, anticipándose a las necesidades de los distintos tipos de clientes y entregándoles soluciones concretas, efectivas y oportunas. Rodefor es servicio oficial de motores fuera borda Honda Itohatsu. Su motor saldrá como nuevo. También ofrece servicios integrales para embarcaciones, venta, invernaje, mantenimiento y un largo etcétera. También tenemos un servicio esmerado en herramientas de jardinería. Confíe en Polillate, el mantenimiento de su embarcación. Especialistas en el tratamiento de la osmosis, pero también realizamos todo tipo de reparación y mantenimiento. Pintura, pulido de cascos, patentes y reparaciones en poliéster. Polillate se adapta perfectamente a cualquier economía. Su embarcación estará en perfectas condiciones y siempre reduciente. Será la envidia de los males. Con el foil se ha visto que se puede navegar cada día. Estamos volando encima del mar. Esto, si no es una organización como la que tiene el Camping La Bañera en la Igre, sería imposible. Es un sueño para mí. No hay límites. 20 años se cumplen desde que el circuito PWA hiciera escala por primera vez en el Golfo de Roses. Una competición que reúne a los mejores riders y que tiene a las modalidades de slalom y foil como reinas del evento. Así que no perdáis detalle porque vamos a conocer todo lo que ocurre aquí, en el Camping de La Ballena Alegre. El Campeonato del Mundo de Windsurf, Gran Premio Cataluña, se disputó un año más en la playa de Sanpera Pascadó, Girona. Con 30 países representados, 64 windsurfistas y 12 kilómetros de playa a sus pies, el Camping de La Ballena Alegre volvería a posicionarse entre la élite mundial de este deporte gracias a sus excelentes condiciones y a sus magníficas infraestructuras. Un evento de este tipo, que es un evento mundial, que es una prueba, es la única prueba que se hace en la península, aparte de la que se hace en las Islas Canarias, del Campeonato del Mundo, de corredores profesionales, de que un operador turístico como es el Camping de La Ballena Alegre apueste por un tema de este tipo durante 20 años. Para nosotros es muy importante porque definitivamente nos pone en el mundo. Estamos yo creo que en un marco incomparable, estamos en una abadía, en la parte norte de España, de Golf de Rosas, de la Lampurdá, en un periodo que yo creo que, no sé, vegetación, temas medioambientales, todos están muy cuidados, todo florece y, por lo tanto, yo creo que reúne toda una serie de características, por supuesto, el alojamiento, por supuesto, restauración. Poder consolidar una competición durante 20 años es algo fantástico, es muy difícil llegar aquí, ¿no? Y esto solo se consigue con el esfuerzo de mucha gente y con el empeño de todo un grupo de trabajo como el que tiene esta organización, ¿no? Porque esto, si no era una organización como la que tiene el Camping de La Ballena Alegre, sería imposible, ¿no? La gran novedad de esta edición venía con la incorporación del windfoil al calendario de la PWA, que alternaría las mangas con el slalom dependiendo de las condiciones de viento. Después de que la edición pasada se estrenara en formato de exhibición, la Asociación de Windsurfistas Profesionales ha querido añadir esta modalidad con su circuito propio y su título mundial. Pues mira, básicamente este año en Costa Brava hay dos disciplinas, una es foil y otra es slalom. El slalom es la que lleva mucho tiempo y el foil llevamos dos años haciéndolo. Y entonces en el foil normalmente sale la mitad de la flota en una manga y la mitad en otra y luego se hace una final. Y el slalom se hace por eliminatorias de ocho. Son 64 competidores en slalom y 48 en foil. Entonces de los 64 se hacen mangas de ocho y van pasando los cuatro mejores. La nueva disciplina de windsurf foil tiene mucho éxito porque estamos pudiendo ir a navegar con cinco nudos. Estamos volando encima del mar. Así nos levantamos gracias a la nueva ala que tenemos que se llama el hydrofoil, que os lo enseño. Que es la ala que utilizamos. Es como una ala de avión, lo mismo. El mismo concepto que funciona en los aviones. En vez de utilizar el aire utilizamos el agua. Empezamos a volar y una vez volamos generamos viento aparente y podemos realmente desplazarnos encima del mar a grandes velocidades. Pero realmente sin ningún tipo de roce o ninguna fricción con el agua que nos frene y por este motivo tiene tanto éxito. En las dos primeras jornadas ya pudimos ver la modalidad de windfoil en acción. A la lucha por el título llegarían. Desde Argentina, Gonzalo Costa, actual líder de la clasificación provisional gracias a un primer puesto obtenido en Japón y un segundo en Corea. Desde Brasil lo hacían Mateus Isaac, que tras liderar el ranking en Corea, escaló posiciones y se situó segundo en la general. Procedente de Francia, aterrizaba en Costa Brava el veterano windsurfista Antoine Albault. Un segundo y un quinto en Japón y Corea respectivamente le habían valido para situarse provisionalmente en el tercer escalón de foil. Aunque el viento se mostró inestable, finalmente se pudieron completar cuatro eliminatorias durante las dos primeras jornadas en modalidad foil. Amado Briswi, campeón del mundo en estilo libre, fue el claro dominador de las pruebas, consiguiendo así liderar la clasificación. En la primera jornada una perfecta salida hizo posicionarse por delante de Julien Bontemps y Sebastián Cordel, quienes acabaron siendo plata y bronce respectivamente. La segunda jornada comenzó con una intensidad de viento que oscilaba entre los seis y los diez nudos. Amado Briswi volvió a liderar la primera eliminatoria consiguiendo así mantener su puesto en lo alto de la clasificación. Un primer puesto en la segunda jornada le valió a Nicolás Goya para subir al tercer escalón, quedándose la plata en Alemania con Sebastián Cordel. Dos eliminatorias de hidrofoil pudieron completarse el tercer día de competición. Las actuaciones del día vinieron de la mano de Goyard, que tras una buena salida y varias decisiones acertadas, se fue a dormir empatado a puntos con Amado en lucha por el oro. Finaliza la jornada de hoy y el Campeonato del Mundo de Winsul Gran Premio Cataluña llega al ecuador de su programa. Hasta ahora hemos podido disfrutar de tres días de foil, pero todo apunta a que las condiciones de viento permitirán dar salida en slalom los próximos días. El slalom se convirtió en el gran protagonista de la cuarta jornada, ya que el viento alcanzó la suficiente fuerza para dar salida en esta disciplina. Liderando la clasificación provisional llegaban el italiano Matteo Bianchino, campeón del mundo de windsurf en 2016 y bicampeón en 2017. Desde Francia y con 24 victorias del mundo a sus espaldas, Antoine Albault. Y el también francés Pierre Montefon, quien a sus 28 años ya ha sido dos veces campeón del mundo de windsurf. Y entre los participantes venidos de diferentes partes del mundo destacaba la ilusión del local David Bayard, quien por primera vez participaría en un campeonato del mundo de slalom y lo haría en casa. Para mí supone todo un reto porque estar entre los mejores es un sueño para mí y poder competir con ellos supone estar en un nivel alto de competición. Con un viento que oscilaba entre los 8 y 13 nudos, se determinó que podía empezar la primera eliminatoria de slalom. Tras varias mangas, por fin pudimos conocer los nombres de los 8 windsurfistas que pasaron a la final de ganadores. La sorpresa llegó cuando los 3 favoritos fueron descalificados en semifinales. Pero la caída de viento obligó a posponer la final y los nervios a la jornada siguiente. Además, la acción del día vino marcada por la defensa del océano, bajo el lema Cuidemos nuestra oficina. El slalom se convirtió en prioridad el sábado, ya que se buscaba completar las finales. Digamos que las condiciones son las que marcan eso. Hay que ser un poco gurú para ver el futuro, porque hay veces que las decisiones son importantes y difíciles. Pero por ahora, la verdad que estamos teniendo suerte con las condiciones. Cada día hemos hecho competición y entonces, básicamente, el foil, su límite es mucho más bajo. Entonces, si el viento está flojito, tiramos foil y si, como ayer, las condiciones suben un poquito, hacemos slalom. Ayer tuvimos la mala suerte que se nos quitó justo antes de las finales, así que hoy la prioridad es el slalom. La experiencia y la fuerte mentalidad de Finian Maynard hicieron que el sábado fuera un gran día para él. Sin problemas en las boyas, pronto se desmarcó de Pascal Toseli, que lo amenazaba de cerca. Y fue rumbo hacia la victoria. Así se proclamó ganador de la primera eliminatoria de slalom, un triunfo que no se repetía desde 2012. Toseli acabó segundo y por detrás llegó Cyril, que logró meterse en el top 10 por primera vez esta temporada. En cuanto al foil, Nicolás y Amado llegaban empatados liderando la clasificación, pero tras dos rondas el bonairense volvió a coger el liderazgo. Y el sábado el Camping de la Ballena Alegre estuvo marcado por la ya tradicional concentración de furgonetas. Alrededor de 800 vehículos celebraban la quince edición de este encuentro, donde, como cada año, estuvo acompañado por la Surf Alegre, la reunión de aficionados al windsurf más numerosa de nuestro país. Con nervios y tensión amanecieron los riders de slalom el último día de competición. Si las condiciones permitían dar salida en esta modalidad, la clasificación podía dar un giro y los que ahora componían el podio podían abandonarlo en cualquier momento. Fue muy buena la carrera, y también el día antes. Fue muy buena la condición de slalom. Y sí, tenía muy buena velocidad y un buen comienzo. Y fue una buena final. Pero pronto esta tensión fue liberada cuando se anunció que las pruebas de slalom quedaban canceladas, dejando así a Finian Maynard con un merecido primer puesto, gracias a sus aciertos en los hits. Por detrás quedaba Pascal Toseli, seguido de Cyril Musilmani, dejando así la clasificación general a falta de tres pruebas. La última jornada amanecía también difícil para el foil, pero finalmente se pudieron disputar dos eliminatorias más, dejando un total de once. Aunque no lo tuvo fácil, Amado consiguió mantener la cabeza fría y hacer frente a las dos últimas eliminatorias para poder proclamarse campeón. Y con solo 22 años. Y tras su éxito en freestyle, Costa Brava vio cómo se alzaba con el oro convirtiéndose en uno de los jóvenes más preciados para el windsurf actual. Sí, por supuesto, por supuesto, estoy contento. En Corea he acabado de perder el podio, he llegado el cuarto, y aquí he conseguido ganar el primer lugar, así que estoy muy contento. Y con 11 eliminatorias, he estado muy contento. Sebastián Cordel subió a un segundo puesto y Von Thames consiguió entrar en el top 3 con el bronce. Para mí, empecé no tan bien en la disciplina de foil, pero aprendí cada rato y volví a ganar la última rata. Y eso es súper bonito para mí, porque es el primer ganador que he tomado en la Tour de PWA, y eso significa mucho a mí. Poder organizar el 20 aniversario, yo, ha sido una gesta de verdad, de verdad importante. La idea es poder seguir, y creo que el windsurf irá evolucionando. Y evidentemente somos un spot de referencia, es una playa donde todos los windsurfistas valoran muy positivamente las condiciones, no solo de mar, sino también de la infraestructura que hay detrás. Y creo que cada vez que vaya saliendo un invento nuevo, casi todo el mundo querrá que el Golfo de Rosa sea una apuesta para este tipo de invento. Tras seis días de competición en Costa Brava, queda ratificado que la disciplina del foil es el futuro del windsurf y de la vela. Con algunos cambios en la clasificación, el circuito de la PWA pone rumbo a Portugal, donde será su próxima parada. En la gran cervecería El Puerto de Vigo, además de degustar nuestra magnífica cerveza, podrá encontrar una excelente cocina, donde elaboramos carnes y pescados de primera calidad por manos expertas, que podrá degustar en nuestro restaurante. La gran cervecería El Puerto de Vigo, nos encontrará en Montero Ríos 10. Haga sus reservas en el 986-437-551. Cuando éramos niños y durante años, nos gustaba ver las grandes revistas de náutica una y otra vez para conocer los récords batidos, los desafíos, los grandes barcos, los héroes y las hazañas deportivas. En la televisión solo había fútbol y grandes deportes, pero de mar solo había desierto. Con el tiempo nace Mundo Náutica. Nuestro programa de televisión hoy nos trae la actualidad de la náutica nacional e internacional y va ganando adeptos, lentamente incluso ya ha ayudado a algunos desafíos y a deportistas novenes. Pero Mundo Náutica necesita de ti para que siga llevando lo mejor de la náutica y disfrutar desde tu salón o desde tu teléfono móvil, haciendo más llevadera la espera. Si deseas invertir en tu negocio, contacta con nosotros a través de la cuenta de correo mundonáutica.com Y si deseas colaborar desinteresadamente, tenemos un botón de donación en nuestra página web. La prueba de la EMPOR en Goteburgo se ha disputado en el estuario del río Gota bajo un viento de componente sur-suroeste de 13 a 15 nudos, un cielo cubierto y una ligera llovizna. El World 65 español MAFRE al mando de Xavi Fernández fue tercero en la décima y penúltima regata de puerto de la Volvo Zanreis, la Vuelta al Mundo por etapas, que se disputó en Gotemburgo, Suecia, y se ha proclamado vencedor absoluto de la serie sin por de la Volvo Zanreis. El vencedor de la prueba de Gotemburgo ha sido el Vestas estadounidense de Charlie Henrik, después de un recorrido que ha empezado dominando el Brunel holandés, va un beckin con una gran salida. Detrás de él, el Donfen, de Charlie Caudelier. Cometía una maniobra irregular con el turn de tandem on the plastic de Dick Caffary y era sancionado, pero la maniobra también arrastraba al MAFRE, que salía retrasado y quedaba relegado al sexto puesto. Pero la Volvo Zanreis decide su ganador en la undécima etapa que ha salido de Gotemburgo con destino a la Haya y con un triple empate en el liderato. El conjunto español deberá quedar por delante del Team Brunel, el Donfen Racing Team. El viernes 22 de junio se disputarían las últimas 700 millas de la undécima etapa que se presenta apasionante, con salida de Gotemburgo y con un final en la Haya y Holanda. El MAFRE, el Team Brunel y el Donfen se la juegan en un recorrido por el Mar del Norte no apto para cardíacos y que no será nada fácil, ya que la flota deberá pasar por varias balizas distribuidas por el Báltico con la salida desde Suecia hasta Dinamarca para volver a Suecia y tomar rumbo a Holanda. En total se prevé que estén tres días navegando antes de cruzar la línea de llegada y que contará además de unas zonas de exclusión. Cuidado con estas zonas que son debido al tráfico marítimo y por donde también pasarán por zonas con muy poco fondo. En la clasificación general están empatados a 65 puntos el MAFRE y el Team Brunel y a un punto por detrás se encuentra el Donfen, barco que sumará un punto extra ya que ha sido el más rápido en cuanto a tiempo en esta vuelta al mundo, con lo que los tres primeros parten virtualmente con los mismos puntos. El único que puede aprovecharse de un hipotético empate entre ellos sería el MAFRE, ya que en este caso el desempate se dirimiría por la clasificación de las costeras y donde el MAFRE ya es campeón a falta de disputarse la última prueba en la Haya. En la última etapa es también la más corta, tiene tan solo 700 millas. Saldrá, como decíamos, de Gotemburgo en la costa oeste de Suecia el 21 de junio y la flota navegó hacia el sur a través del mar del norte hasta la Haya. Esta fue también la última etapa de la edición pasada en sentido inverso. ¿Qué marcará la diferencia? Estamos en el norte de Europa y es verano, por lo tanto, el problema no es tanto la zona climática como la meteorológica. La flota podría encontrarse con cualquier cosa, desde un avance del paso tortuga con vientos ligeros hasta una ceñida angustiosa de 35 nudas. La competición tendrá lugar de nuevo muy cerca de la costa, por lo tanto, será muy importante el ciclo diario de calentamiento y enfriamiento de la Tierra con los correspondientes vientos térmicos. Las mareas son muy fuertes al norte del Canal de la Mancha, provocando corrientes de oeste a este durante 6 horas y de este a oeste otras tantas. El mar del norte es muy profundo, con lo que se pone muy agresivo cuando hay viento. Si sopla fuerte, esta etapa puede ser tan incómoda como cualquiera de las oceánicas. Y por último, nos vamos a encontrar con las zonas de exclusión, zonas restringidas al tráfico marítimo y que los deportistas de la Volvo Ozen Race tendrán que excluir. Ahí, cuidado, es quizá el punto clave de esta gran etapa. Los holandeses tienen una tradición legendaria en la vela oceánica. Con Iban Ristofen, el original holandés volador, fue el único en ganar tanto la Wittbrake como la Volvo Ozen Race. Por tanto, seguro que habrá un recibimiento especial para la flota en La Haya, especialmente si hay algún local en la cabeza. El mar del norte es muy profundo, hasta aquí todo esta semana, esperamos que os haya gustado y tenemos una cita la próxima. La semana que viene hablaremos de la evolución de la Volvo Ozen Race, la Eus Colabel, la Xtreme y mucho más. No falléis. Si deseáis ver los programas atrasados, podéis hacerlo en nuestro canal de YouTube en Mundo Náutica o también en el Facebook. Que paséis una buena semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!